muy buenas chicos soy hols y os traemos una noticia de ultimísima hora en los reinos de pruebas del parche 915 acaba de aparecer esta imagen tras la última actualización y ojo porque esta imagen solamente aparece cuando el parche está a punto de llegar blizzard todavía no ha mencionado la fecha repito blizzard no ha mencionado todavía la fecha pero esta imagen es increíblemente significativa lo dicho no aparece o no suele aparecer hasta antes de que salga el parche hasta poquito antes y aquí ya podéis ver las novedades del parche las actualizaciones por ejemplo de la escurias o el paseo en el tiempo de legión entre otras cosas ya son las novedades que vamos a tener sí o sí y diréis oye hols pero a ver la imagen no tiene por qué significar algo le digo que sí significa pero aún así con las notas de parche que han introducido en el día de hoy ya son muy pocos los cambios han metido dos pequeños cambios uno a un logro y otro a un objeto que vende un intendente para subir de nivel nuestros compañeros que veremos en otro pequeño vídeo más adelante y lo más importante las pruebas de la torre de magos y ojo porque estas pruebas de la torre de magos serán solamente durante un día 24 horas el próximo jueves evidentemente si la torre de magos va a ser solamente probada durante un día y ya en el último parche acaban de meter ya no han metido ningún cambio de clases y han metido un retoque a un logro y un pequeño retoque a un objeto hombre blanco y en botella el parche está cerca de salir repito blizzard no ha dicho nada cuando pienso yo con estos datos que podría llegar a partir de ahora blizzard lo puede anunciar en cualquier momento aún así yo creo que el 26 27 es precipitado para que salga básicamente porque el jueves es justamente cuando se va a probar la torre de magos podrían anunciarlo aquí sí podrían anunciarlo el viernes sí pero hombre quedaría muy poco tiempo hay antecedentes que ha pasado que la semana anterior los pocos días antes han anunciado un parche pequeñito como los puntos cinco y lo han metido pero creo que nos vamos al límite de la fecha que dijimos hace un tiempo que podría ser 23 de noviembre como máximo pues bueno yo creo que va a llegar justamente el 2 y 3 de noviembre 2 para américa y 3 para europa ahí dejo la fecha si es está bien si es la otra pues perfecto y si es después pues bueno pues nada no habremos acertado que le vamos a hacer pero yo aquí dejo la indicación y sobre todo para que sepáis que el parche está a punto de caramelo es que ya está hecho ya está hecho está preparadísimo y ya solamente faltaba probar la torre de magos y lo vamos a probar el próximo jueves y ojo porque lo haremos en directo en tweets no dejéis de pasaros porque lo vamos a probar ahí y vais a poder ver las características de la torre de magos además traeremos guías y traeremos toda la información siempre aquí al canal de youtube no os preocupéis por eso o sea no dudéis que traeremos toda la guía y absolutamente todo lo que necesitéis saber y conocer sobre la torre de magos poco más que deciros no me quiero enrollar más espero que os guste esta información si es así darle a me gusta compartir este vídeo con todo el mundo absolutamente con todos recordad que toda información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetain.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos un saludo un saludo y tu un saludo un saludo